Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le preguntan ¿Caracol a quién tú buscas? Busco al agua, busco al sol y a los niños con amor Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le cantan Caracol, caracolito que caminas despacito tus cachitos sacan sol Agustín el caracol sus cachitos les mostró Un dibujo les pintó y una ronda resultó Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!